La Escuela de Estudiantes de Grecia visita a las enfermeras españolas, un encuentro que ha ofrecido a estos alumnos una visión global de las posibilidades de estudiar en España, la situación del mercado laboral y la cultura de nuestro país a través del aprendizaje del idioma. El proyecto ha sido bilingüe, lo hemos elaborado en dos idiomas, tanto en español como en el idioma oficial de España y en inglés, que es el idioma oficial de la Unión Europea. En concepto de visitas profesionales hemos puesto en contacto con varios organismos en la capital de Madrid, donde montamos workshops relacionados con temas vigentes, por ejemplo, el diabetes infantil, el tema de laboratorios madrileños y análisis, analíticas de sangre o de esas plagas y enfermedades y visitas en órganos como, por ejemplo, el Consejo de Enfermeros, como estamos aquí hoy, donde podríamos tener una vista global de lo que llamamos profesión de enfermero en España y en el mundo europeo e internacional. La experiencia no solo les ha servido para analizar cómo es la situación de la profesión en España. Estos jóvenes, que se encuentran a las puertas de poder cursar los estudios de enfermería, han conocido de primera mano cómo se forman las enfermeras españolas. Esto fue una gran oportunidad para nosotros, para conocer cómo se organiza el sistema de enfermería en España y especialmente los derechos de enfermería y las oportunidades que los futuros de enfermería tendrán si quieren estudiar, para estudiar más allá o incluso encontrar un trabajo más tarde. El encuentro también ha servido para poner sobre la mesa problemas que preocupan a la enfermería de todo el mundo. La escase de profesionales o la figura de la enfermera escolar han sido los temas más destacados. En Grecia tienen unos datos más preocupantes todavía que los nuestros en cuanto al ratio del número de enfermeras. No tienen un número suficiente, es mucho mayor el número de médicos. Se soporta más el sistema sanitario en el área médica más que en el de enfermería. Y al igual que nosotros, se preocupaban por cómo podrían aumentar ese número de enfermeras y sobre todo también de estudiantes para tener una mayor proyección de futuro. También en áreas concretas, como era la enfermería escolar, algo que no está muy desarrollado allí en su país y que les ha interesado mucho cuando les contábamos cómo se estaba haciendo aquí en España esa figura y esa labor dentro de los colegios. Gracias. 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 Gracias.